¿Qué es la responsabilidad de la política? Asumo esta responsabilidad con el apoyo de mi familia, de mis amigos, de los conocidos. Ellos entendieron por qué estoy en política. Hay otros que me preguntan todavía por qué estoy en política. Y a ello le respondo que desde una respuesta natural y lógica de un compromiso personal, también le digo que tenemos y estoy convencido de que tenemos que elevar nuestra calidad ciudadana. Por lo tanto, la democracia hoy necesita de una mayor participación para su fortalecimiento. También me preguntan por qué estoy en el GEM. Y a ello le respondo que he encontrado un lineamiento entre lo que se piensa, se dice y se hace. Porque sostenemos principios, valores y nos oponemos a las estructuras de la corrupción, a los recursos de la corrupción y también al poder autoritario. Es un desafío mayor al que conocíamos, al que históricamente este partido está acostumbrado. Así que pongámonos la mejor pilcha de militantes y vayamos detrás de la utopía. Obviamente que no solo nos quedamos en el hecho de la asunción de las autoridades, que es muy importante. También nos relacionamos con otros sectores de las comunidades, dialogando sobre un proyecto de ley que hemos encarado en conjunto en la provincia, en la Nación, que es situarla a Luján en un lugar que merece, que es declararla como ciudad o como capital de la fe y la historia a nivel provincial y a nivel nacional. Recuperar la decencia en la administración de la cosa pública tiene que ver con que la república no se toca. Porque cuando la república se toca funciona todo lo demás de manera que no es conveniente para la sociedad. Cuando la justicia deja de ser independiente se paga muy caro en términos sociales porque no hay justicia. Cuando el Congreso de la Nación no ejerce su función de legislar independientemente del Poder Ejecutivo Nacional, la sociedad pierde un valor sustancial que es la representación del pueblo. Y cuando un Poder Ejecutivo pretende avanzar sobre la justicia y sobre el Poder Legislativo, en realidad se convierte en un Poder Absoluto. Y eso deforma cualquier acción de gobierno por más bien intencionada que esté. Entonces es desde ese lugar donde nosotros pretendemos y decidimos hacer la política. Se generó la circunstancia donde como partido hemos tenido que dar también un paso al frente para liderar el frente progresista. Y fue una decisión realmente importante y nos sentimos muy contentos de haberla dado reafirmando nuestra identidad, nuestra coherencia. Decía bien Juan Carlos, necesitamos que funcione plenamente la república. Ahora, ese no es un fin en sí mismo. Escuchamos a otras fuerzas políticas que parecería que con recuperar el funcionamiento de las instituciones eso alcanza. Las instituciones son la herramienta para construir esa sociedad progresista. Necesitamos que las instituciones nos permitan tener un Estado fuerte, no el Estado corrupto y clientelar que hoy nos muestra el gobierno. Un Estado fuerte en sus capacidades de intervenir, de fijar políticas, de asegurar esa igualdad de oportunidades. Otros creen también que el solo funcionamiento del mercado en la economía alcanza para el desarrollo. Creen que si crecemos económicamente eso va a derramar. Y en parte es así, pero en parte no. Porque si el Estado no está presente para distribuir los beneficios, nos encontramos con que a veces se benefician unos pocos. Así que estas son nuestras banderas que tenemos que reivindicar con orgullo y transmitirlas. Por eso que en los partidos tenemos que organizarnos, tenemos que cargar las pilas, pero el trabajo, la lucha que tenemos que dar está en la calle.